Televidentes y seguidores de CNC Valledupar, a continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Esto en nuestro clip informativo. Cabe señalar que hoy miércoles 16 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 355 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 16.113 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 11.190 se han recuperado. 4.337 se encuentran aislados en sus casas. 78 están hospitalizados. 60 en UCI y 448 personas han fallecido. El toque de queda y la ley seca en Valledupar se extendió hasta el 30 de septiembre. Con las restricciones a la actividad física al aire libre en dos horarios, con las restricciones de pico y cédula para las actividades de comercio. El director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, aprobó en visita técnica de inspección el protocolo de bioseguridad en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar y anunció que la reapertura se realizará a partir del 1 de octubre. Además, destacó la labor que vienen realizando las autoridades de salud del departamento y del municipio. El funcionario hoy visitará el aeropuerto de Acaritama en Aguachica. También para ver de primera mano las condiciones de seguridad operacional, la implementación de los protocolos de bioseguridad y ojalá poder reactivar rápidamente la operación comercial de nuevo en este aeropuerto. Alejandro Aroca fue elegido oficialmente por los liberales para la terna a la gobernación del departamento del Cesar. Hoy se cumple 21 años del asesinato del periodista Guzmán Quintero. Este crimen, que aún continúa en la impunidad, fue declarado de lesa humanidad, lo que permitirá que la investigación no prescriba. Quintero fue ultimado a tiros en un establecimiento comercial a manos de un sicario que se bajó de una moto y le disparó en repetidas ocasiones. Para la época se desempeñaba como jefe de redacción del periódico El Pilón. Un carro tanque cargado de leche se volteó la noche de ayer al frente de la terminal de transporte de Valledupar. El conductor salió ileso en el percance. Los moradores de la zona saquearon el lácteo, sin importar el riesgo al que se exponían si el pesado vehículo se incineraba, tal y como ocurrió el pasado mes de julio en Tazajera, donde perdieron la vida decenas de personas. La noche de este lunes, en Barranquilla, fue asesinada en medio de un atraco una vallenata identificada como Cielo Payar Espava, de 65 años, en hechos ocurridos al interior de un bus de servicio público. La adulta mayor, que se dirigía hacia el municipio de Galapa, recibió un impacto con arma de fuego en medio de la acción criminal. El delincuente, identificado como Marcos Andrés Fontalbo Arrieta, fue capturado y en medio de la judicialización, pidió perdón a los familiares de la víctima. En una clínica de Valledupar, murió la mañana de hoy Jenkis José Doria Castellano, de 34 años, quien fue baleado en medio de un atraco en el barrio Vallemesa de la capital del Cesar, el pasado 14 de septiembre. La víctima era mensajero y dejó dos hijos menores de edad. En una clínica de Valledupar, permanece en delicado estado de salud Jaider Padilla, quien fue arrollado por un vehículo conducido por una profesional de la salud, hecho ocurrido la mañana de este miércoles, en la vía que comunica el corregimiento de Medialuna con el municipio de San Diego. Trabaja como agricultor en la zona, iba para un cultivo de frígol y a fumigar. De hecho, pues, el veneno que llevaba para fumigar cayó en el rostro. Entre la vida y la muerte, se debata en la UCI de un hospital de Ocaña, un joven cesarense identificado como Joiner Solano Martínez, quien presentaba graves heridas al parecer producto de un accidente en motocicleta. El lesionado fue hallado en el municipio de El Tarra, en la zona del Catatumbo. El Tarra, en la zona del Catatumbo.